Bueno, Miranda llega esa misma noche para embarcar el barco llamado El Zafiro, pero decide dormir en tierra y concretamente lo hace en la casa del comandante de armas de La Guaira, Coronel Manuel María de las Casas. Sin embargo, de las Casas ya estaba combinando con Monteverde desde hace tiempo y había hecho ya algunas combinaciones con este en varios sentidos. La primera es que Miranda ya dormía y solamente había estado con De las Casas cenando, etc. y fue súbitamente sorprendido en la madrugada por este grupo de patriotas. La otra es que quienes lo terminan apresando compartieron con él la velada de esa noche porque ya estaban en La Guaira cuando él llegó y bueno, sin hacerle ningún reclamo ni pedirle ninguna explicación, hicieron ver que todo estaba normal e irrumpieron unas horas después para detenerlo, lo cual por supuesto fue bastante sorpresivo.